Estamos de regreso con más de un nuevo día y qué les parece si ahora nos vamos de viaje a México. Fíjense que allí una enfermera indígena se ha convertido en la heroína de su comunidad por su dedicación atendiendo a pacientes de coronavirus. Y Dalí Ferraz tiene todos los detalles de esta emotiva historia y por eso me voy a conectar con ella hasta ahora a Chihuahua. Buenos días, Dalí. Gracias. Pues les cuento que aquí en Chihuahua existe una heroína que está dando una dura batalla al COVID-19. Se trata de una mujer, Zara Humara, quien está haciendo todo lo posible por proteger a los suyos. ¿Y saben qué? Ella está ganando esta lucha. Les cuento. Pensamos que no íbamos a tener pacientes raras con COVID y ya me meten como un personal más de enfermería. Como cada día, Elvira Cubesari llega al Hospital COVID en Chihuahua Capital para apoyar al equipo médico que diario lucha para salvar la vida de los contagiados en esta pandemia. Pero ella, en especial, llega para recibir a los suyos que vienen desde muy lejos y temerosos de lo que les espera, los indígenas de la Sierra Tarahumara. Miedo al entrar primero al hospital, a un lugar donde ellos no conocen, a un lugar cerrado. Ahorita como hospital con COVID, pues el lugar está sellado. Ellos ya no tienen comunicación con los familiares. Y luego ya ellos presentan miedo y dicen, pues, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? Enfermero de profesión, Elvira ha tenido que guardar su típica ropa rarámuri para poner sobre ella el traje protector que utiliza el personal médico en esta crisis sanitaria. Lo que complica más su labor, ya que el paciente que de por sí no entiende a profundidad de qué trata esta pandemia, mucho menos sabe por qué quienes los ayudan lucen así. Para ellos, este, me representa mucho más traumático, ¿no? Porque, pues, este, al momento de enfrentar a las personas desconocidas, o sea, aquí te ven contra el equipo de protección con la careta, este, no te ven la expresión. Para nosotros, como cultura rarámuri, es muy importante la expresión. Como dicen por ahí, ¿verdad? La primera impresión que da el personal, ¿no? Y entonces, en este momento, pues, ellos no te ven. Y es justo en ese momento que sucede lo extraordinario, pues, Elvira, que además de atenderlos clínicamente, funge como traductora entre el idioma y la nueva normalidad que ellos no comprenden y su comunidad tarahumara. Yo veo y platico con ellos, ¿no? Este, ese es mi trabajo. En mi caso, los pacientes tarahumari, cuando tú llegas a los alumnos tarahumari, o sea, su reflejo cambia. Es un cambio de muy drástico y se nota. No te está viendo tu cara, no está viendo tu expresión, pero estás brindando esa seguridad, esa confianza con tus palabras, te hablas de tarahumari, y es cuando ella empieza ya como que a apetecarte los problemas. Ahí se vence la primera batalla, pues el paciente puede compartir información valiosa acerca de su contagio y las repercusiones que tendría en él y en su comunidad. Y aquí también podemos valorar la importancia de luchar todos sin ninguna distinción de lengua o raza contra este virus enemigo. Si un chavo chico, o sea, como nos referimos nosotros a la cultura, le dice a una persona, cuida, o sea, ya como que le estás dando esa confianza, esa seguridad de que aquí te voy a atender bien. Bueno, sin duda, una gran labor, porque ¿qué sucede en estas crisis sanitarias con estas comunidades vulnerables, donde muchas veces ni se habla español, menos se entiende la enfermedad y lo importante de sus consecuencias? Afortunadamente para ellos siempre existirán ángeles como Elvira, que está dispuestos a llevarlos de la mano para superar estas situaciones. Con esto, regreso al estudio. Gracias, Idalí. Gracias, Idalí.